Ahora vámonos ya al Nuevo Testamento, hermano. Vamos a Efesios. Ah, no, ya fuimos a Efesios, ¿verdad? En la mañana fuimos a Efesios. Vamos a Lucas 16, por favor. Parábola del mayordomo infiel. Muy importante esto, hermano. Lucas 16, del 1 al 22. Esta parábola nos habla del dinero, hermano. Ese asuntito que tanto hace ruido, ¿verdad? Ese idolazo que tanto, tanto nos mueve, ¿verdad? No es tanto por ídolo, dice Germán. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, para ir a comer unas enchiladas. A Sambor sí necesitas, pero no necesitamos enchiladas. La verdad ya te la dije, hermano. Yeshua es la verdad. Lucas 16, 1 al 22. Ok, hermano, ¿ya saludaste a Oscar? Para pagar el metro, dices, ¿no? Ok, hermano. Sí, para pagar el metro, sí, claro. ¿Y qué? ¿Alguna vez te has tenido que ir caminando? Sí. Bueno, pues te hace bien. Sí, hermano. Sí, hermano, también hace bien. Claro. Y en el camino le hablas a alguien. Yo ayer amanecí con ocho baros, cuate. Y me transmuté con cinco pesos al metro y tres me ayudaron a dárselo a alguien y hablarle palabra. Y luego ya Dios mandó algo. ¿Maldes? Ocho baros, cuate. Me fui a Polanco a ver un trabajo y no me lo dieron. Y cuando iba a entrar al metro, y cuando iba a entrar al metro, me traía dos pesos del metro. Gracias. Gracias a Jesús, Samuel. Yo vine a la ciudad con un niño que los daño sé, le di los dos pesos y le vine caminando. Y al empezar con la soca rosa, y me trae lo que dice, se necesita conceder y me mete que me da el trabajo. Allí está, hermano. Allí está. Vamos a ver entonces esta parábola del mayordomo infiel. Dios nos ha dado una mayordomía, ¿verdad, hermano? Somos administradores de la palabra, de sus misterios. Entonces debemos de dar el ancho, hermano. Y no andar de uñas, porque hay muchos que les gusta la uña, hermano. No para sacarse los mocos, hermano, para sacar... O que sea, ya aquí, hermano. Y hay otros que usan la palabra para sacar dinero. Si no los conociéramos. Abundan, hermano, los que lucran con la palabra. La venden. La venden, ok. Vamos a ver la parábola del mayordomo infiel, tío. Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Hablando de hombres ricos, ¿hay? No, no. ¿No? En su propia opinión. En su propia opinión. Y en la opinión de muchos otros. Exactamente. Ok. En la opinión del mundo entero, Carlos Slim es muy rico. Sí. Pero en la opinión de Dios y de la ley de Dios y de la opinión nuestra... Es más pobre que nosotros. Es uno de los más ricos del panteón. Ok, hermano. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Yeshua es rico y te quiere dar riquezas espirituales, hermano. Espirituales. Y también quiere hacerse cargo del metro. También. Si me das hasta cigarros, a ti también. ¿Qué clase de Dios es este, hermano? En serio. Increíble, hermano. Hoy me mandaba unos Marlboro por medio de una hermana. Yo no los compré. Gracias a Jesús, hermano. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Bueno, en ese contexto, pues todos fuimos acusados de disipadores, ¿verdad? Ok. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Fíjate, ¿en dónde es la maldad de este mayordomo? Que no le importaba el haber defraudado al amo. Lo que le importaba era que el trabajo estaba en peligro de perderlo. Bueno, pero así somos, ¿verdad? Sí. Al rato llegan hermanos que empiezan a dar ofrendas y ya lo único que nos importa es la ofrenda, ya no el hermano. Sí. Sí, hermana, porque tenemos un hombre viejo asqueroso. ¿Verdad? Sí, hermana, ¿verdad? Ok. Y bueno, entonces... Tres mayordomías. Entonces el mayordomo dijo para sí, bueno, su hombre viejo le dijo, su hombre viejo, ¿sabes qué? ¿Qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? ¿Cabar o trabajar o ser albañil? Pues no puedo. Bueno, no es que no pueda, es que no quiero. ¿Quién es? Ok, hermano, porque yo he visto señores ya de 70 años de albañiles. Tú los... Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Bendigar me da vergüenza. Bueno. Ok, hermano, pues claro que sí, es uno de los oficios más miserables, ¿verdad? Claro. Bendigar. Pero, hermano, pues no tienes por qué bendigar, hermano. Ni comida, ni cariño, ni amor. Dios te lo va a dar, hermano. Y sin reproches, yo sé lo que haré, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Esto era lo único que le importaba, ¿verdad, hermano? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. O en dinero, 100 mil pesos. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esto es lo controvertido de la parábola. ¿Por qué el padre, o el amo más bien, alaba a este mayordomo infiel que hace sagazmente? Tenemos que terminar la parábola para darnos cuenta por qué. Porque los hijos de este siglo, los hijos de este siglo son, en este contexto, los que no se han convertido. Hijos de este siglo, los que están en el mundo, que no se han convertido, en contraposición con hijos de luz, que son los que están con Dios, en luz. Porque los hijos de este siglo son más sagazes o audaces o astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, ¿verdad? Nosotros somos, hermano, no nos andamos cuidando de a ver si me saca una pistola o... No. Nosotros hablamos, no nos cuidamos de eso. En cambio, los hijos de este mundo se cuidan de todo, ¿verdad? Cuídate, no confíes en nadie. Nosotros tampoco confiamos en nadie, pero no andamos desconfiando de todos. No. Basta con no confiar. Basta con no confiar, pero desconfiar es muy distinto. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿A qué amigos se refiere? ¿Amigos para nosotros? No. No, amigos para Dios. Sí. Discípulos para Dios. Por medio de las riquezas injustas. Ahora, hablando del dinero y de las riquezas, todas las riquezas y todo el dinero en este mundo es injusto. Por ejemplo, tú puedes decir, no, pues yo trabajo honestamente y me gano el dinero honestamente. Pero a lo mejor la empresa donde trabajas no es una empresa honesta, ni se fundó con dinero limpio. Yo trabajo en Chedragui, por decirte algo, 10 horas al día. Me gano el pan honestamente. Sí, pero donde trabajas no son honestos. Y además, ¿qué hombre hay honesto al 100%? Ninguno. Entonces, toda riqueza es injusta, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas faltan o reciban, no en las casas de tus amigos, sino en las moradas eternas. Nos enseña que todo lo que Dios nos manda económicamente hablando, debemos de multiplicarlo, hermano, emplearlo para la obra de Dios. No que lo importante sea dar dinero, pero caray, hermano, si ves a un hermano que no tiene ni para comer y en tus manos está darle media torta o un bolillo. ¿Cómo es que no se la das? ¿Cómo es que no se la das? ¿Por qué? Para que tu ofrenda sea más que acepta palabra y comida, con ronio. Todo el dinero que Dios nos manda, sean ocho pesos o ocho mil dólares, es una prueba. A ver, le voy a dar a Germán mil dólares, a ver qué haces. Es que sí, hermano, Dios te prueba en lo poquito, por eso dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco. Por ejemplo, a lo mejor el Señor hoy te mandó diez varos de ofrenda. Tú dices, ay no, hermano, a ver qué haces con esos diez varos, porque depende de lo que hagas que se te multiplique o que se te angoste. Si te lo tumbas en un tonayán, ok, si tienes diez, te gastas cinco en tu tonayán y los cinco extras los das, pues todavía mejor, ¿verdad? Bueno, hay quienes no pueden todavía soltar el tonayán, ¿qué quieres que te diga? Todavía no puede. El que es fiel, bueno, fiel es por Yeshúa, en lo muy poco, todo lo que hoy tenemos es muy poco, y aunque tengamos siete millones de dólares es nada, también lo es, en lo más será fiel, y en lo que muy poco se porta injustamente o es injusto, también en lo más será injusto. O sea, si con diez pesos eres un malvado, imagínate con mil varos. Peor. Pues peor, hermano. Entonces, ¿tú crees que Dios nos va a dar mil varos para que nos dañe, para hacernos daño? No. Para que nos alejemos más de Dios. Entonces, ya entiendes por qué Dios no te da la llave de la despensa. Te comes todas las galletas. Sí. Te comes todas las latas de atún. No quieres compartir con nadie. Presta para acá la mermelada. Esta es mía. Quiero esas galletas para mí. Pero si el Señor viera que de todo lo que te manda, tú estás compartiendo en la medida de que Dios te da, a veces un pesito bien dado vale más que un millón de dólares, hermano. Acuérdate de la ofrenda de la viuda pobre. Claro. Dio de su pobreza lo que le quedaba. Claro. En cambio, los ricos... Y Jesucristo la... Lo que le sobra. Dan de lo que ya no... Este saco ya no lo usó hace siete años. Llévatelo. Se le sobra. Llévate estos zapatos. Ya no me gustan. Pues eso no es dar. Da lo que te gusta. Claro. Ok, hermano. Pues eso es dar, como Abel, que dio lo que más le gustaba, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, once. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero o los bienes venideros y eternos? Si en estas pequeñas pruebas no damos el ancho y con un poquito de dinero nos volvemos locos y nos creemos, hermano, dioses. No hay que acumular nada. Y si en lo ajeno, ahí está, nada es nuestro. Eso. Te lo digo porque si mañana te sacas la lotería, hermano, no es tuya. Dios te la da como una prueba. A ver qué haces. Dios te puede dar la lotería en un segundo. Sí. Ok, hermano. Pero te puede dar una lotería mejor que es el Espíritu Santo. Sí. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro o lo que nos pertenece? Pues por gracia, ¿verdad? De Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro. Estimará al uno o menosprecerá al otro. No podés servir a Dios y al dinero. Decídete, hermano. El dinero se presenta en el mundo como un Dios. El Dios dinero. Pero no es Dios. No puedes comprar la felicidad con dinero. No puedes comprar la paz con dinero. No puedes comprar la hermandad con dinero. No puedes comprar a Dios con dinero ni al Espíritu Santo. Bueno, no, nadie compra estos bienes con dinero. José, gracias. Entonces, hermano, decidete. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos esposas, solo una. ¿Has tenido un par de novias en alguna ocasión? ¿Te salió bien? No. ¿Quedaste mal con las dos, no? Sí. ¿Te agarraron y te bofetearon? Mínimo. Pues mínimo, hermano. A otros los acribillaron o les amputan el pene. Sí. Así es, porque hemos visto esos casos. Ah, ya sí. Órale. Tómele. Tómele, ¿verdad? ¿Se causa problemas con los papeles? Así es, hermano. Pues sí, hay muchos que su peda de tropiezo son sus genitales. Claro. Ahí están todo el día agarrándose. Sí. ¿Qué es eso, hermano? Sí, no entiendo nada. Bueno, hermano. No podés servir al Señor y al mundo, a las riquezas. Y oían también todas estas cosas, los fariseos que eran amantes del dinero y que eran unos avaros, como todos los seres humanos. Bueno, hermano, hago la aclaración que se dice avaros, no avaros como aquí algunos. Es un ávaro, no, hermano, es avaro. Y se burlaban de él. Bueno, entonces no te extrañes si se burlan de ti, ¿verdad? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Cómo solemos justificarnos? Aparte de con diezmos y ofrendas. Razones, argumentos, pretextos, ¿qué más? Excusas. Excusas, ¿qué más? Pues, hermano, estas cosas principalmente son las que utilizamos para autojustificarnos. Justificarnos. Ok, hermano. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los humanos. Pues nadie se puede justificar ante Dios, ¿verdad? Más Dios conoce vuestros corazones y también los nuestros, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, hermano, Dios no piensa como tú y yo. Entonces ve con Yeshúa para que te revele cuál es la manera o el modo de pensar que le agrada a Dios. Te va a dar la mente de Cristo. Vamos a dar gracias, José. Gracias. 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 Gracias por ver el video